que 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 oiga pero si yo porque me vuelve a cerrar otra vez en estas cuatro paredes otra vez en serio de nuevo bueno como sea hoy vengo a presentarles una nueva sección en el canal llamada super gamer blogs y la razón de este nombre es que es prácticamente un reboot de una vieja sección que intenté hacer hace cinco años por aquel lejano 2012 intentaba hacer lo que han hecho esto es como la zona 0 level up etcétera 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 hablar de videojuegos de anime de películas y de toda la cultura pop en general pero a diferencia de todas las secciones que les he venido prometiendo a lo largo de estos cinco años pues ésta ya tiene luz verde y va adelante por ahora voy a estarlo haciendo el primer miércoles de cada mes y pues con el tiempo iremos viendo si lo alargamos a dos semanas o cada semana o a lo mejor todos los días en fin hoy les voy a presentar lo que pudo haber sido el gamer blogs de aquella época así es verán un inmaduro y joven suelo ewan escarcha de aquel lejano 2012 uff 16 años casi casi 17 y ya saben lo que dicen en fin yo los dejo con este pequeño vídeo yo me retiro hasta dentro de no sé cuántos años más así que nos vemos hasta el próximo fin del mundo a no digo perdón hasta la próxima semana con el estreno de super gamer blogs a tan gana y ahora sí pues con el vídeo no ya pon el vídeo no sean mojetes que pongan como están les doy la bienvenida a todos y a todas las gamers de todo el ancho mundo mundial sean bienvenidos a la primera temporada de la temporada de gamer blog si como ven no tenemos ningún fondo así que pues le pedimos este ayuda prestada a nuestro amigo nuestro compañero que la denis si lo ven bueno pues tienen un tomate en la calle o pues ya de perdida no sé este pegue le golpeenlo con dos palos ahí no sé pero por favor si lo ven y si lo reconoce pues ya saben que está perdido si este vídeo fue grabado antes de que se perdiera ser a la denis eso no tiene ningún sentido pero bueno funciona en cierta manera vamos a seguir con el orden cronológico que ya se había hecho en otro vídeo que se subió en otro canal este canal ya no se va a seguir porque lamentablemente el youtube me hizo una mafia y que no me imaginé que lo hiciera porque le cambié el nombre y esta página me hizo que no puede entrar a mi youtube aunque tenga la misma contraseña pero como me cambió mi nombre bueno ya no dice nada me cambié el nombre por whatever tomorrow pero no me funcionó así que bueno como ya no me dejaron entrar pues vamos a tener que subir los vídeos a primos de carcha con tal de que la gente entre a este canal y tenga más reproducciones en el canal y sea obligado a verlo y si no pues no se le pagará su salario mínimo de siete pesos como se ha propuesto en la nueva reforma laboral del estado de méxico como hable lo propuso pues el primer tema que se va a hablar es el de harry potter y bueno hoy siendo 31 de octubre del 2012 señores el día del halloween de ir a pedir dulces y de comértelos y de llenarte la boca de caries y eso que nos viene valiendo sorbete que bueno sabemos que los dulces son los más cerrados que hay después de los videojuegos vamos a hablar sobre harry potter no la primera película de harry potter surgió por ahí del año 2001 si esa fue la primera película que surgió gracias al éxito del libro que tuvo del cual fue autora jk rowling que si fue un libro los perdones todos aquellos niños compañeros que pensaban que harry potter y crepúsculo eran unas películas de ideas originales no lamento romperles ese sueño y esa idea pero no todo ha venido de un libro incluso pasivos en carcha vino de un libro que no lo crean nooo esta película estelarizada por daniel ratcliffe emma watson y roper green que no se como raya se llama su segundo nombre pero bueno si es estelarizada por ellas a lo largo de todo el tiempo que fue la fama de este libro y de la película de... en cierta forma la película trata acerca de un niño que bueno es huérfano gracias a que un tal voldemort si no se debe nombrar pero aquí en gameblocks y en prima de cancha no nos responsabilizamos por cualquier muerte de cualquier mago que haya en el mundo por decir ese nombre bien gracias a voldemort que mató a sus padres harry potter quedo huérfano haganse ustedes cuenta que harry potter viene siendo como una versión londinense y de magos del chavo del ocho no mas que aquí harry potter se tiene dinero mas o menos en el... Hogwarts la colegiatura viene saliendo en veinte euros no en veinte libras disculpen perdone esterlina esterlina no cualquier cosa no libras esterlina no dolares canadiense no dolares mexicanos veinte libras claro en esta primera película el primer villano que surgió fue el maestro que no me acuerdo tampoco como se llama el maestro ese que bueno se supone que era tartamudo y era medio bueno lo voy a decir medio rarito si así que bueno obviamente nadie en cualquier película y eso es un típico cliché para los que no sepan lo que es eso es lo que mas se ve en común en las películas obviamente no vas a sospechar de la persona mas noble y mas tartamuda de toda la historia vas a pensar de la persona mas vil y despreciable que en este caso era Severus Snake que en cierta forma este maestro tiene esa actitud medio mala porque nunca se le ha cedido el puesto de maestro de las artes oscuras así como si cualquier maestro no se le cediera el lugar de la subdirectora en otra escuela pública como ha pasado en algunas escuelas cosa que bueno aquí es donde interviene la Secretaria de Educación Pública de de Londres y bueno por eso que Snake ahora no es el maestro contra las artes oscuras entonces al final de la película Voldemort utiliza a este profesor para llegar a Harry Potter y quitarle la piedra a filosofa cosa que no logra como en todas las películas hollywoodense y londinenses nunca se le logra quitar lo mas preciado al protagonista que es la amistad y el amor de sus compatriotas cibernautas si así como nosotros en el 2002 salió la película Harry Potter y la Cámara Secreta la cual fue la secuela del libro y de la película dentro de la película salió Pedrito Fernández Jaime Camille y Lucerito bueno que no, no es cierto salen los mismos pero hubiera sido una buena idea no se dentro de la historia bueno si válgase la redundancia se nombran los nombres de los fundadores de la escuela por lo cual de ahí provienen los nombres de cada grupo de Hogwarts lo que es Slytherin Diffindor Apple Post y no se cual otro hay el asunto es que Salazar Slytherin que es de donde proviene pues el papá de Draco Malfoy y el mismo bueno él fue el que construyó esa Cámara Secreta por debajo de Hogwarts claro que a lo largo de la historia se bueno se congelan algunas personas de la película entre los cuales están el camarógrafo de Conrad que no se para que rayes tomaba fotos si no había ningún periódico de Hogwarts el periódico de Hogwarts jajaja osea que como existe el periódico de Hogwarts se invita el periódico de Hogwarts pues que me van a salir de juego que Peña ganó las elecciones o que siiii si ganó sigamos con el video lo mejor para no hacerle esta larga historia llegó Harry Potter el prisionero de Hogwarts el que entregó a sus padres fue Peter Pettigrew el cual en realidad fue Scrabble no se como se llama la rata de Ron el cual ha vivido 12 años que según para Sylvie Blanca ha sido muy largo para la vida de una rata bueno después de haberse descubierto eso y que pues ya la relación entre Sylvie y Harry Potter fue más amena y más buena una curiosidad en las voces en español bueno la voz de el maestro del contra las artes oscuras Lumpi este es la voz de Rodrigo Murray ha salido en novelas de TV Azteca y también la voz de Peter Pettigrew es el de Jesús Ochoa si no me equivoco a mi me pareció la voz de Jesús Ochoa si no pues dígame si me equivoco lo comenté de acá abajo y aquí a pie de que hemos obligado a la gente a que comente bueno y ahora si nos despedimos de este videolog espero les haya gustado y no haya sido tan largo vamos a sacar otra otro video pero más adelante hablando del Harry Potter 4, 5 y 6 y posteriormente del que tiene la 8 bueno bueno lo que sea pero el que hace que cuenta como una octava película el asunto es vamos a todo este tema todavía queda abierto todavía vamos a hablar de él y la próxima semana vamos a hablar hasta muy cerca señoras y señores superpapelerías Tony si superpapelerías Tony tiene las ofertas mas buenas para este regreso a clase bueno ya no en serio ya espero les haya gustado este video y bueno algunas partes que salieron improvisadas gracias a nuestro amigo Fera Emi que nos acompañó saludos a la gente si aquel wey de allá como no teníamos ningún fondo pues los invitábamos y bueno ya saben la demás historia nos vemos cuídense mucho nos vemos dentro de dos semanas con otro Gamer Vlog quizá ya tengamos algún fondo preparado y si no bueno vamos a volver a invitar a nuestro amigo Fera Emi nos vemos sigan viendo Primos Scratch al igual que Gamer Vlog y visiten próximamente Fera Emi vamos a tener algo nuevo para ese canal y si no pues al menos sabemos que nos hicieron caso a visitar el canal de Fera Emi nos beneficia ganamos dinero y tenemos más viejas de lo común así que bueno nos vemos cuídense mucho adiós